Continúan los controles policiales y en estos puntos caen los infractores de la ley. Nueve conductores peligrosos han sido detenidos en las últimas 24 horas. Dos de ellos en este control vehicular, que por cierto hasta un choque provocó uno de ellos de la misma variedad que llevaba, salieron 367 grados de alcohol. El vehículo ya está de baja en el sistema, ya no existe en el sistema. Pero los pasados de Copa no son los únicos. A tempranas horas de este 2 de enero, varios sujetos a bordo de esta unidad de la 41A iban con rumbo a Conchaleo, todos al parecer miembros de un grupo delictivo. ¿A dónde estás operando como pandilla? Yo no estoy activo. ¿Estás activo? Trabajo, aquí ando mis documentos. El paseo se les frustró. Se exigieron documentos, algunos los presentaron, pero otros no. Se va a llevar ahorita a la delegación de Santa Tecla para hacer una investigación, un fichaje, y de acuerdo a los resultados, pues ellos estarían regresando a su lugar de origen. ¿A cada uno de los pasajeros? A cada uno de los pasajeros son los que se va a investigar ahorita, a ver si tienen alguna orden administrativa pendiente. Desde el 23 de diciembre hasta el 1 de enero, Tránsito reporta la muerte de 41 personas en accidentes de tránsito, la mayoría atropellados. Este tipo de dispositivos es parte del plan que ejecuta la Policía Nacional Civil e inició el 23 de diciembre y concluye el 4 de enero. Por lo que si es conductor, no le parecerá extraño que aún el fin de semana Tránsito le solicite la documentación respectiva. Con imágenes de Juan Arriaga, Olimpia Álvarez, Noticias Cuatro Visión. Con imágenes de Juan Arriaga, Noticias Cuatro Visión.